Fantásticos y maravillosos niños, reciban ustedes un cariñoso saludo. En este capítulo aprenderemos cómo entrevistar a nuestros personajes. Para ello, primero es importante recordarles que la entrevista es el diálogo o conversación entre dos o más personas, donde uno es el entrevistador y el otro es el entrevistado. El entrevistador se encarga de formular las preguntas y el entrevistado se encarga de responderlas. Para poder entender en qué consisten las entrevistas y cómo se presentan, vamos a hacer una demostración junto a Pepe y Tito. Ambos son trabajadores en la consultora y comunicación. Ellos nos van a demostrar cómo se hace realmente una entrevista, así que pido aplausos para ellos. Muy bien, entonces en esta primera parte de la demostración, Pepe se encargará de presentar el programa. Él se encargará de darles la bienvenida. Además, él mencionará su propio nombre y también el de su programa. Sin más preámbulos, sin hacerles a ustedes perder más tiempo, ¡presentamos a Pepe! ¡Hola, hola, 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 queridos niños! Un saludo muy especial para todos ustedes. Soy Pepe presentándoles mi programa, Mundo Animal. Hoy, por supuesto, tengo la alegría de llegar junto a ustedes para poder presentarles a un invitado especial a quien estaré entrevistando. Él se dedica a la camarografía, es camarógrafo, se encarga de editar videos y mucho más. Con ustedes les presento a nuestro entrevistado. Él es Tito. ¡Diámosle la bienvenida! Pepe, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Me siento muy emocionado. Y un saludo muy especial a los niños, a las niñas, a los papis y a las mamis que nos están viendo a través de tu maravilloso programa llamado Mundo Animal. Realmente es un gusto tenerte aquí en el programa, Tito. Y, por supuesto, quiero hacerte unas cuantas preguntas para que los niños y las niñas puedan conocerte mucho más. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Sudamérica? Y, por supuesto, ¿a qué te dedicas? ¡Ah, pero qué curioso eres, Pepe! Te comento que yo nací en un hermoso lugar, en un hermoso lugar llamado, llamado... Uy, creo que ya perdí la memoria. Me vas a disculpar, pero a veces eso pasa. Yo nací en un hermoso lugar llamado Cajamarca, en el Perú, Sudamérica. Y yo actualmente me dedico a trabajar en la consultora en comunicación. Soy camarógrafo. Yo estudié para camarógrafo, por eso me dedico a la camarografía. También soy editor. Me encargo de hacer propagandas, publicidades. Edito los spots y también hago videoclips. Pero qué interesante poder conocerte un poquito más, Tito. Pero no son esas solamente mis preguntas. Tengo más preguntas rigurosas para poder conocerte y los niños puedan saber más de ti. Me gustaría saber cuál es tu comida favorita, qué deporte practicas y, por supuesto, qué haces en tu tiempo libre. ¡Ay, Pepe! ¡Pero qué curioso eres! ¡Ni mi abuelita me hace tantas preguntas! ¡Ah, bueno, bueno! Te voy a responder. A mí me gusta mucho un plato delicioso llamado el tallarín con su crema de papas en la huancaina. ¡Mmm! ¡Realmente sí que es delicioso! Me gustaría que tú también lo pruebes y seguro que te va a gustar. Por otra parte, quiero decirte que yo practico un deporte muy bonito. Me gusta muchísimo, muchísimo me gusta el básquetbol. Por eso que estoy creciendo bastante. Seguro que me ves más alto, ¿cierto? ¡Uy! ¡El básquetbol es maravilloso! Y me preguntaste también, me dijiste qué hago en mis tiempos libres. En mis tiempos libres hago muchas cosas, pero especialmente me gusta pasear, me gusta ir al bosque, me gusta ir a pasear a los lagos, a los ríos. ¡Me encanta mucho la naturaleza! Bueno, pero qué interesante, qué bonita tu vida y qué buen pasatiempo tienes, ¿eh? Imagino que cuando te vas por el bosque, de vez en cuando debes haber visto a mi abuela, a mi tío, a mis sobrinos y a mis hijitos que paran por el lago. Bueno, bueno, pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de ti. Me gustaría también que le des un mensaje a los niños para que puedan mejorar su porvenir, para que puedan mejorar en su educación. ¿Qué tuvieras que decirle a los niños para ya poder despedir esta entrevista? ¡Ah, pero qué buena pregunta! Lo que me gustaría decirle a los niños es lo siguiente. ¡Ey, ey, ey! Tú, niño, tú que me estás viendo aquí en la pantalla, quiero decirte que debes obedecer a tus papás. Además, tienes que ser un niño muy, muy respetuoso, educado, tienes que colaborar en las actividades de casa. Además, tienes que estudiar, aléjate de los videojuegos, no abuses, tampoco te vayas a estar ocupando solamente en el celular. Cuida tu salud y, por supuesto, tienes que ser un niño muy, muy bueno. ¡Ah, pero qué espectacular y qué buen consejo para los niños! Realmente ha sido un gran aporte tu presencia. Quiero agradecerte, Tito, que hayas estado aquí en nuestro programa Mundo Animal. Voy a pedirte que, por favor, puedas comprometerte a estar en una próxima entrevista para poder hablar temas muy interesantes. Y también te pido que te despidas de nuestro público televidente. Despídete de nuestros niños. ¡Ah, pues muchas gracias, Pepe, por haberme invitado en este programa tan bonito donde los niños y los papás aprenden mucho, 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 mucho. Gracias realmente y estaré aquí las veces que sea necesario. ¡Hasta pronto! Bueno, niños, tal como lo habíamos prometido, esa ha sido una entrevista junto a Tito, uno de los trabajadores de la consultora en comunicación híbrido, o sea, mi compañero de trabajo. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más. ¡Bravo! ¿Qué les pareció? ¿Les encantó? Pues a mí también. Bueno, queridos niños, de esta manera les hemos presentado a Pepe y Tito. Pepe, como bien lo ha mencionado, trabaja junto a nosotros aquí en la consultora en comunicación como presentador de programas de televisión. Y Tito es camarógrafo. Él ya nos informó acerca de lo que hace en su tiempo libre, cuál es su plato de comida favorito y mucho más. Te prometemos poder presentarte una segunda parte de esta entrevista. Sin embargo, hay algo que debes recordar. Pepe y Tito nos han enseñado cómo se puede presentar un programa de televisión o en redes sociales. También hemos aprendido cómo se presenta el entrevistado, cómo se entrevista, o sea, cómo se formulan las preguntas y, por supuesto, cómo se cierra la entrevista. Esta es la primera parte de las entrevistas. En el próximo capítulo estaremos complementando mayores detalles y más técnicas. ¡Me despido de ustedes! ¡Hasta pronto y felicidades, niños!